Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo Para olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en mi seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú lo deseas es aflazar y las estrellas soñar Te voy a llevar Si tú lo deseas es aflazar No, no, te doy todo mi inhabitio Gracias.